El futbolista cubano Onel Hernández llega cedido al Birmingham después de que Chris Wilder, entrenador del boro, le incluyera en una lista de cuatro jugadores a los que el conjunto inglés le estaría dando salida en este mercado de invierno. Wilder fue muy transparente en las razones que lo llevan a prescindir de los servicios de Onel y reveló que ya el jugador cubano se encontraba en conversaciones con algunos clubes. Onel Hernández está en conversaciones con un par de clubes. Onel me ha venido genial, pero es un jugador de banda que juega en un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Él ha hecho el trabajo para nosotros en el medio y le ha dado buenas oportunidades. Tengo que decir que es uno de los mejores profesionales con los que he trabajado. Ha sido una alegría, pero también desde el punto de vista financiero, es un número bastante grande el que estamos pagando por alguien cuyo tiempo de juego será limitado, aseguró la estrategia inglés de 54 años. El futbolista cubano marcó un gol en los 17 partidos que disputó con la camiseta del boro, la mayoría viniendo desde la banca, por lo que se imponía un movimiento que le permitiera tener más minutos y volver a su máximo nivel. ¿Qué te parece este traspaso al Birmingham? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal si te interesa estar informado sobre el fútbol cubano y no olvides activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que acontece con nuestros futbolistas. ¡Chao!